Kinias Toessel confesó que fue lo primero sintió al conocer a Rodrigo de Paul. Kinias Toessel se convirtió en el foco de todos los medios hace algunas horas cuando habló sobre su relación con Rodrigo de Paul. Y es que, en diálogo con un programa de radio, la reconocida cantante sorprendió a todos con su confesión amorosa sobre el jugador. La protagonista de Violeta confesó que fue lo primero que sintió al conocer a Rodrigo de Paul, hubo un flechazo la primera vez que nos vimos con Rodri. Yo soy re enamoradiza. Me pasó. Con Rodri decimos que la primera vez que nos vimos ya hubo una conexión zarpada. Fue vernos y decimos vos sos muy especial. A él le pasó lo mismo y hay algo más. Confesó. Cabe recordar que hace algunos meses Kinias Toessel habló sobre su relación con Rodrigo de Paul en diálogo con Lamy se mostró súper enamorada del deportista. Lo que me enamoró de Rodri fue su manera de ver la vida y la forma que tiene de no ponerle tanto peso a las cosas que no son importantes. También me enamoró el amor que le tiene a su familia, a sus hijos, a sus amigos de toda la vida, reveló esto es el a corazón abierto. Es un tipo súper tranquilo, yo voy con el lado oscuro de las cosas y él me muestra el otro lado. Que es más increíble, me levanta y me saca una sonrisa constantemente, reveló Tim y esto es él sobre todo lo que siente por Rodrigo de Paul. Eso no fue todo porque también habló de su padre, con papá tenemos una relación muy linda. Pasamos por muchas cosas. Cuando él estuvo internado, muy mal, la gente se acercaba y me daba mucho amor. En ese momento, que me dijeran que prendían una vela por él me llenaba de emoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!